El abogado defensor aseguró que han demostrado ante el Tribunal Sexto Militar de Control de Carabobo que no existen elementos de convicción suficientes para mantener la acusación contra el parlamentario a quien se le imputaron los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos militares. No descarta que la excarcelación del diputado esté relacionada con la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ya se han consignado los diferentes escritos y en el día de hoy se solicitó el diferimiento por parte de la defensa porque está previsto que el tribunal, el nuevo juez de control, analice estos elementos, estos escritos y estos elementos de convicción que ha consignado la defensa para que existe la posibilidad cierta de que se le acuerde una libertad, un sobresedimiento de la causa, aparte de que ellos nunca han sido juzgados por su juez natural, que en este caso sería el juez de la jurisdicción civil y no un juez de la jurisdicción militar. El régimen, cada vez que vienen unos representantes, ya sean de los derechos humanos, de la ONU, busca la manera de maquillar y creo que esto forma parte también de ese maquillaje que ellos quieren dar a entender de que supuestamente aquí en el país no hay violación de derechos. El parlamentario indicó que pese a las reiteradas violaciones de sus derechos, se mantiene activo en defensa de la constitución y la democracia en Venezuela. No han quebrado mi espíritu democrático, no han quebrado mi espíritu de lucha en compañía de mis abogados, de Stacy y de todos los que me han apoyado, la familia, he podido salir fuerte. Y si vemos la historia del mundo, Gandhi, Mandela, los hombres luchadores de la libertad, estuvieron una y otra y otra y otra vez. Y le digo a toda Venezuela, si por ustedes y por mi país tengo que ir 10, 30 veces preso, iré. Pero no es conquistar la libertad de Gilbert, es conquistar la libertad de los comunicadores sociales, es conquistar la libertad de los empresarios a poder invertir en este país, es conquistar la libertad de todo aquel que siente del régimen y pueda hacerlo sin ninguna amenaza. En un país en donde la mayoría de los venezolanos están presos en las colas, están presos en el hambre, están presos por no tener luz, por no tener agua, lo único que nos queda a nosotros es luchar. Se espera que la próxima semana se dé a conocer la fecha para la nueva audiencia. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo. Gracias. 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 Gracias.